Encerrar el ascenso político a la ruta en los medios para no atorpecer a los habitantes que van a tomar esa brecha y va a dar exactamente hasta donde está el colapso de ese puente. De ahí en delante hacia la clara de las torres está el camino perfecto. ¿Y nosotros no pueden descargar desde el bloqueado? ¿Se recomienda también? Sabes de que el bloqueo lo tenemos más bien por cuestión de seguridad en tema del río. Recordemos que todavía traemos extraviado al coven que se lanzó. Estamos todavía en puntos de monitoreo y observación para que lo observamos. Yo creo que estaremos en posibilidades de entrar ya ahora hacia el río en un día o dos ya que nos aseguren que ya no va a haber creciente, que ahí con agua nos dé lo más exacto. Las lluvias nos van a permitir también acceder a este río. Entonces por eso mismo se están cerrando los accesos hacia el río Sacramento. Porque sí, la caliente estaba muy fuerte y pues sabemos que ahora sí que son aguas turbias que llevamos nosotros que no son últimas condiciones para nada, ¿verdad? Respecto a la persona que sí encontraron, ¿qué hacen que tienen que entrar? Fíjate que ya ahí la fiscalía ganan los pasadatos, nada más sí nos corroboran. En ese momento incluso los mismos familiares que se encontraban en el lugar, cuando se dan cuenta de descubrimientos de acercan, lo que observamos nosotros en el cuerpo que encontramos es que traía tatuajes. Y al hacer una entrevista con los familiares, indagando acerca del cuerpo del joven, nos dicen que el joven no tenía ningún tatuaje. Entonces ya prácticamente en automático comenzamos a, ahora sí que a pensar que quedaba descartado que sea el joven este que estábamos buscando. Desconocemos la identidad del otro joven ya que no tenemos ningún dato, ningún reporte de algún arrastrado por la corriente. Están estructuralmente muy bien, inclusive tuvieron ahí peritos estructurales de obras públicas acompañándonos. Te comento, el cierre es por seguridad porque llegan los habitantes y se estacionan, se asoman al barandal, comienzan a bajar al lecho del río, entonces se torna peligroso, ¿verdad? Por eso se optó de crear un cierre de seguridad a lo largo de todo el río Sacramento para evitar que ingresen al río. Estamos determinando para el día de mañana, pasado mañana, ya tenerlos apertura y ya que el río ya se vea que no tengan ningún problema y comenzar ahora sí un operativo hacia el interior del río para la fusilada del joven. Muchas gracias.